Muy buenas amigas de YouTube, estamos en otro video más del Tecnodrog Tecnodrog Fanatico. Y hoy estaríamos hablando, o terminamos hablando del CES. Porque, hablamos que LG presentó su propia pantalla inteligente. El precio sería de 200 dólares o 250. Está variando porque todavía no es un precio ya bien hecho. Así sería, ¿no? Cómo sería bien la pantalla. Para mí, no es tan importante. Porque al saber que ya viene el exterior, los martipitos, todo eso, con Google Assistant. Y se le puede agregar una opción externa o interna o una opción. Así que para mí, no va a ser tan importante. Pero es una accesoria más poderosa del caso. Vamos con la segunda noticidad. Que es insólito un apagón en el CES. La CES, la accesoria más grande del mundo. Sí, un apagón. Y sí, todavía el apagón. Contratajo, es un señor. En Google Assistant. 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 120 dólares realmente y para eso profesionales no tiene todavía precio porque tendrá un poquito ahora sí vamos con la cuarta que es lg play debuta este año en eeuu lg play es como una forma de pausa o sea se hace un play un play un pago una forma de pausa mas esto funcionara para los lg c6 lg c6 y los lg c6 esto ha sido ahora vamos con la ultima noticia ahora le damos la imagen no es mi plan y ahora si vamos con la ultima noticia que es google play store eeuu ya a mas modelos del chrome de chromebox pro box esto seria algo muy bueno que yo veo muchísimos modelos que lo tienen las mas populares como sanz, nobles, el computador y todo eso pero ahora va a dar a todos los vuestras fabricates o todos los otros que no son tan buenos o los fabricantes que no son tan famosos y ha sido el recuento digo las novedades de hoy por ahora porque todavía podemos llegar a venir muchas más novedades si no es muy divertida chau 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 do yo pues Gracias por ver el video.